Hablando acerca de la situación de los hospitales, porque nuestra compañera Beatriz Guillén en esta ocasión se refiere a la ayuda que está brindando la Cruz Roja guatemalteca ante esta emergencia, ante esta crisis, ya que sabemos que la consulta externa está cerrada, está suspendida en ambos hospitales, en el Roosevelt y en el San Juan. Así que adelante, Beatriz, cuéntanos. La Cruz Roja guatemalteca William, si nos puede hablar un poco en relación al apoyo que ustedes están brindando. Buenos días. Ante esta situación de los centros asistenciales, pues estamos brindando el apoyo con traslados de pacientes referidos de las consultas externas hacia otros centros asistenciales. Por ejemplo, centros de salud, clínicas periféricas, zona 11, primero de julio, zona 7. Ese es el apoyo que estamos brindando en estos días. Hemos estado aproximadamente como dos semanas brindando el apoyo a todas las personas que necesiten ayuda en traslados. Hemos visto que ustedes están aquí desde muy tempranas horas. Así es. Venimos aproximadamente de 6 de la mañana, que es cuando las personas vienen a hacer su cola para realizar sus consultas. También hemos observado que al momento de que se va una unidad, otra viene. ¿Ustedes están en algún tipo de acuerdo? Porque vemos que en todo momento están aquí. Claro. Nosotros trabajamos con los voluntarios, ¿verdad? De Cruz Roja guatemalteca, que nos brindan su tiempo. Y así es como lo aprovechamos, traiendo más unidades para apoyar a las personas en sus traslados hacia los centros de salud. Una de las ventajas que hemos podido observar, William, es el equipo que ustedes tienen dentro de estas unidades. Es bastante completo. Así es. Contamos con lo que es oxígeno, sus diagnósticos, equipos de diagnóstico, ¿verdad? Que es necesario en algunas ocasiones utilizarlo para personas que se encuentran con diferentes síntomas. ¿Cuántas personas integran cada unidad de estas? Tres personas integran cada unidad. Así también contamos con unidades microbuces, ¿verdad? Para pacientes ambulatorios. Muchísimas gracias por la información. Bueno, compañeros, pues hemos escuchado información en cuanto al apoyo que está brindando Cruz Roja guatemalteca al Hospital Roosevelt. En estos momentos sabemos la situación por la que están pasando este centro asistencial y según nos han dado a conocer, están trabajando de manera muy estrecha en cuanto al traslado de pacientes. Como podemos ver, estas unidades son bastante completas y ya nos han indicado que son alrededor de tres personas las que brindan el servicio dentro de estas unidades. Con esta importante información, nosotros retornamos con ustedes al estudio principal. Bueno, agradecemos a Beatriz Guillén y también agradecemos a todas las personas que trabajan en la Cruz Roja guatemalteca, una institución no lucrativa que está siempre a disposición también de la población guatemalteca. Y en esta ocasión en donde los guatemaltecos necesitan esta ayuda, esa asistencia médica, debido a que la consulta externa en ambos hospitales está suspendida, pues la Cruz Roja guatemalteca está disponible para poder atenderlos. Y usted ya pudo observar que se encuentran muy bien preparados para ante cualquier eventualidad. Eventualidad, la Cruz Roja, una institución no lucrativa de interés social y voluntario que presta auxilio a la población y lo está prestando precisamente en estos momentos cuando los guatemaltecos necesitan precisamente de ellos. Así que esto es lo que está sucediendo. Ya Beatriz Guillén nos ha informado de lo que ella ha podido observar en las afueras del Hospital General San Juan de Dios, del Hospital Ruzbel. Ella nos ha dado la información de lo que está sucediendo con esta crisis en el tema de salud nacional. Continuamos. ¡Gracias!